Arrepentimiento, un cuento de Ketchup. Mamsel Aureli tenía una figura imponente. Vejillas coloradas, cabellos que variaban de castaño a gris y una mirada enérgica. En la granja llevaba puesto un sombrero de hombre, un viejo sobre todo militar azul cuando hacía frío y a veces botas de campaña. Mamsel Aureli nunca había pensado en casarse. Jamás había estado enamorada. A los 20 años recibió una propuesta de matrimonio que rechazó de inmediato y a los 50 seguía sin lamentar su decisión. Así que estaba sola en el mundo, excepto por su perro Ponto, los negros que vivían en las cabañas y labraban los campos, las aves de corral, unas cuantas vacas, un par de mulas, su escopeta para dispararles a los halcones gallineros y su religión. Una mañana, Mamsel Aureli se encontraba en la veranda de su casa observando, con las manos en la cintura, a un pequeño grupo de niños, muy pequeños, que bien podían haber caído de las nubes por lo inesperado y desconcertante de su llegada y tan inoportuna. Eran los hijos de su vecina más cercana, Odile, que a decir verdad no era tan cercana. La joven se había aparecido apenas cinco minutos antes, acompañada de los cuatro niños. En brazos llevaba a la pequeña Elodie, arrastraba de una mano rebelde a Tinón, mientras Marceline y Marcelette la seguían con paso indeciso. Tenía la cara roja y desfigurada por las lágrimas y la agitación. La grave enfermedad de su madre requería su presencia en un condado vecino. Su marido se encontraba lejos, en Texas, que a ella le parecía a miles de miles de kilómetros de distancia. Y Balsán la esperaba con la carreta de mulas para llevarla a la estación. No hay alternativa, Mamsel Aureli. Tiene que quedarse con los niños hasta mi regreso. Dios sabe que no la molestaría si hubiera otra solución. Oblíguelos a que la obedezca, Mamsel Aureli, y castíguelos cuando sea necesario. Bueno, yo como ve, ando medio enloquecida entre los niños y León lejos de casa. Y quizá ni siquiera encuentre a mi pobre madre todavía con vida. Horrible posibilidad que llevó a Odila a una despedida final, precipitada y temblorosa, de su desconsolada familia. Los dejó amontonados en la franja angosta de sombra en el porche de la casa larga y baja. La blanca luz del sol recalentaba los viejos tablones blancos. Varios pollos picoteaban la hierba al pie de las gradas. Y uno de ellos, el más audaz, subió los escalones y empezó a caminar por la galería con pesadez y solemnidad, sin rumbo fijo. En el aire se sentía el agradable aroma de los claveles y el sonido de la risa de los negros llegaba a través del floreciente campo de algodón. Mamsel Aureli se quedó observando a los niños. Miró con ojo crítico a Marceline, que se tambaleaba bajo el peso de la regordeta Elodie. Examinó con la misma atención a Marcelette, que mezclaba sus lágrimas silenciosas con la rebeldía ostentosa y el ruidoso dolor de Tinom. Durante esos pocos instantes contemplativos, trató de recobrar la calma, mientras definía una línea de conducta que debía coincidir con la línea del deber. Empezó por la comida. Si esas hubieran sido las únicas responsabilidades de Mamsel Aureli, se las habría quitado de encima con facilidad, pues su despensa estaba bien provista para esa clase de emergencias. Pero los niños pequeños no son cerditos. Necesitan y exigen cuidados que Mamsel Aureli no esperaba en absoluto y estaba muy mal preparada para realizar. Durante los primeros días, fue en verdad muy torpe en el manejo de los hijos de Odile. ¿Cómo podía saber que Marcelette solía llorar cuando le hablaban en voz demasiado alta y autoritaria? Era un rasgo característico de Marcelette. Se enteró de la pasión por las flores de Tinom solo después de que el niño arrancó las gardenias y los claveles más bonitos del jardín, con el propósito aparente de estudiar en detalle su estructura botánica. No basta con decírselo, Mamsel Aureli, le explicó Marceline. Tiene que amarrarlo en una silla. Es lo que suele hacer mamá todo el tiempo cuando se porta mal. Lo amarra en la silla. La silla en la que Mamsel Aureli ató a Tinom era amplia y cómoda y como era una tarde calurosa, el niño aprovechó la oportunidad para dormir una buena siesta. Por la noche, cuando los mandó a todos juntos a la cama del mismo modo que hubiera espantado pollos en el gallinero, los niños la miraron desconcertados. ¿Y qué hacer con los pequeños camisones blancos que trajeron en fundas de almohada y que una mano fuerte debía sacudir hasta que restallaran como látigo de buey? ¿Y qué hacer con la tina de agua que había que colocar en el suelo en medio del cuarto para lavar con suavidad y esmero los pequeños pies cansados, polvorientos y bronceados por el sol? Y a Marcelini y Marcelet les causó mucha gracia la sola idea de que Mamsel Aureli hubiera creído, aunque fuera por un instante, que Tinom podría dormirse sin que le contaran el cuento de Croque Mitten o el de Lupgarú o los dos, o que Lodí pudiera conciliar el sueño sin que la mecieran en brazos o le cantaran una canción de cuna. Créeme, tía Rubi, le confió Mamsel Aureli a su cocinera. Por mi parte, preferiría mil veces hacerme cargo de una docena de plantaciones que de cuatro niños. ¡Es terrible! No quiero saber nada de niños. No esperaba que supiera cómo tratarlos, Mamsel Aureli. Lo comprobé ayer mientras observaba a ese niño pequeño jugando con sus llaves. ¿No sabía usted que jugar con llaves vuelve a los niños tercos y testarudos? Así como se les ponen duros los dientes si se miran al espejo. Esas son las cosas que tiene que saber cuando cría y educa niños. Por cierto, Mamsel Aureli no pretendía ni deseaba adquirir un conocimiento tan sutil y trascendente sobre el tema como el que poseía la tía Rubi que crió a cinco y enterró a seis en sus buenos tiempos. Se contentaba con aprender dos o tres secretitos de madre para las necesidades del momento. Los dedos pegajosos de Tinón la obligaron a desempolvar delantales blancos que no había usado en años y tuvo que acostumbrarse a sus besos húmedos, a las manifestaciones de su naturaleza cariñosa y exuberante. Del estante más alto del armario bajó el costurero que rara vez usaba y lo colocó al alcance de la mano como lo exigían las enaguas desgarradas y las blusas sin botones. Le tomó varios días acostumbrarse a las risas, los llantos y el parloteo que resonaban durante todo el día dentro y fuera de la casa. y pasaron más de dos noches antes de que pudiera dormir cómodamente con el cuerpecito regordete y cálido de Lodi apretado contra ella mientras el dulce aliento de la niña le rozaba la mejilla como el suave aletear de un pájaro. Pero al cabo de dos semanas Mamsel Aurelí ya estaba bastante acostumbrada a esas cosas y había dejado de quejarse. Y fue también al cabo de dos semanas mientras observaba el establo donde se alimentaba el ganado al atardecer cuando Mamsel Aurelí vio la carreta azul de Balzin en la curva del camino. Odil estaba sentada al lado del mulato muy derecha y alerta. A medida que se acercaban el rostro radiante de la joven indicaba que el retorno al hogar era un regreso feliz. Pero esa llegada sin previo aviso y tan sorpresiva sumió Mamsel Aurelí en un estado de aturdimiento que bordeaba casi la agitación. había que reunir a los niños. ¿Dónde estaba Tinón? Allá en el cobertizo afilando una navaja en la piedra de amolar. ¿Y Marcelín y Marcelet? Cortando y cosiendo ropa de muñeca en un rincón de la veranda. En cuanto a Elodí la niña se encontraba segura en brazos de Mamsel Aurelí y había gritado de alegría al reconocer la carreta azul que traía de regreso a su madre. Pasó la excitación. Ya se habían ido. ¿Qué silencio se hizo cuando se fueron? Mamsel Aurelí se quedó en la veranda mirando y escuchando. Ya no divisaba la carreta. la puesta de sol rojiza y el crepúsculo azul grisáceo extendieron a la vez una niebla púrpura sobre los campos y el camino que la borró de su vista. Ya no podía oír el traqueteo y chirrido de las ruedas pero aún podía escuchar a lo lejos las alegres voces bulliciosas de los niños. Entró en la casa la esperaba mucho trabajo pues los niños habían dejado todo en desorden. Pero no empezó la tarea de inmediato. Mamsel Aurelí se sentó junto a la mesa. Echó una lenta mirada a través de la habitación donde se deslizaban las sombras del anochecer cada vez más oscuras alrededor de su figura solitaria. Dejó caer la cabeza sobre el brazo doblado y empezó a llorar. ¡Ah! ¡Cómo lloraba! No en silencio como suelen hacer las mujeres. Lloró como un hombre con sollozos que parecían desgarrarle el fondo del alma. no se dio cuenta de qué punto le lamía la mano. Historia de una hora otro cuento de Keichok. Como sabían que la señora Mallard padecía del corazón se tomaron muchas precauciones antes de darle la noticia de la muerte de su marido. Su hermana Josephine se lo dijo con frases entrecortadas e insinuaciones veladas que lo revelaban y ocultaban a medias. El amigo de su marido Richards estaba también allí cerca de ella. Fue él quien se encontraba en la oficina del periódico cuando recibieron la noticia del accidente ferroviario y el nombre de Brentley Mallard encabezaba la lista de muertos. Tan solo se había tomado el tiempo necesario para asegurarse mediante un segundo telegrama de que era verdad y se había precipitado a impedir que cualquier otro amigo menos prudente y considerado diera la triste noticia. Ella no escuchó la historia como otras muchas mujeres la han escuchado con paralizante incapacidad de aceptar su significado. Inmediatamente se echó a llorar con repentino y violento abandono en brazos de su hermana. Cuando la tormenta de dolor amainó se retiró a su habitación sola. No quiso que nadie la siguiera. Frente a la ventana abierta descansaba un amplio y confortable sillón. Agobiada por el desfallecimiento físico que rondaba su cuerpo y parecía alcanzar su espíritu se hundió en él. En la plaza frente a su casa podía ver las copas de los árboles temblando por la reciente llegada de la primavera. En el aire se percibía el delicioso aliento de la lluvia. Abajo en la calle un buhonero gritaba sus quincayas. Le llegaban débilmente las notas de una canción que alguien cantaba a lo lejos e innumerables gorriones gorjeaban en los aleros. Retazos de cielo azul asomaban por entre las nubes que frente a su ventana en el poniente se reunían y apilaban unas sobre otras. Se sentó con la cabeza hacia atrás apoyada en el cojín de la silla casi inmóvil excepto cuando un sollozo le subía la garganta y le sacudía como el niño que ha llorado al irse a dormir y continúa sollozando en sueños. Era joven de rostro hermoso y tranquilo y sus facciones revelaban contención y cierto carácter. Pero sus ojos tenían ahora la expresión opaca la vista clavada en la lejanía en uno de aquellos retazos de cielo azul. La mirada no indicaba reflexión sino más bien en sí misma miel. Sentía que algo llegaba y lo esperaba con temor ¿de qué se trataba? No lo sabía era demasiado sutil y elusivo para nombrarlo pero lo sentía surgir furtivamente del cielo y alcanzarla a través de los sonidos los aromas y el color que impregnaba en el aire. Su pecho subía y bajaba agitadamente empezaba a reconocer aquello que se aproximaba para poseerla y luchaba con voluntad para rechazarlo tan débilmente como si lo hiciera con sus blancas y estilizadas manos. Cuando se abandonó sus labios entreabiertos susurraron una palabrita. La murmuró una y otra vez libre, libre, libre. La mirada vacía y la expresión de terror que la había precedido desaparecieron de sus ojos que permanecían agudos y brillantes. El pulso le latía rápido y el fluir de la sangre templaba y relajaba cada centímetro de su cuerpo. No se detuvo a pensar si aquella invasión de alegría era monstruosa o no. Una percepción clara y exaltada le permitía descartar la posibilidad como algo trivial. Sabía que lloraría de nuevo al ver las manos cariñosas y frágiles cruzadas en la postura de la muerte. El rostro que siempre le había mirado con amor estaría inmóvil, gris y muerto. Pero más allá de aquel momento amargo vi una larga procesión de años venideros que serían solo suyos y extendió sus brazos abiertos dándoles la bienvenida. En aquellos años futuros ella tendría las riendas de su propia vida. Ninguna voluntad poderosa doblegaría la suya con esa ciega insistencia con que hombres y mujeres creen tener derecho a imponer su íntima voluntad a un semejante. Que la intención fuera amable o cruel no hacía que el acto pareciera menos delictivo en aquel breve momento de iluminación en que ella lo consideraba. Y a pesar de esto le había amado a veces otras no. Pero qué importaba qué contaba el amor el misterio sin resolver frente a esta energía que repentinamente reconocía como el impulso más poderoso de su ser. Libre libre en cuerpo y alma continuó susurrando. Josefina arrodillada frente a la puerta cerrada con los labios pegados a la cerradura le imploraba que la dejara pasar. Luis abre la puerta te lo ruego ábrela te vas a poner enferma qué estás haciendo Luis por lo que más quieras abre la puerta vete no voy a ponerme enferma no estaba embebida en el mismísimo elixir de la vida que entraba por la ventana abierta su imaginación corría desaforada por aquellos días desplegados ante ella días de primavera días de verano y toda clase de días que serían sólo suyos musitó una rápida oración para que la vida fuese larga y pensar que tan sólo ayer sentía escalofríos al pensar que la vida pudiera durar demasiado por fin se levantó y ante la insistencia de su hermana abrió la puerta tenía en los ojos un brillo febril y se conducía inconscientemente como una diosa de la victoria agarró a su hermana por la cintura y juntas descendieron las escaleras Richards erguido las esperaba al pie alguien intentaba abrir la puerta con una llave Brentley Mallard entró un poco sucio del viaje llevando con aplomo su maletín y el paraguas había estado lejos del lugar del accidente y ni siquiera sabía que había habido uno permaneció de pie sorprendido por el penetrante grito de Josephine y el rápido movimiento de Richards para que su esposa no lo viera pero Richards había llegado demasiado tarde cuando los médicos aparecieron aclararon que Luis había muerto del corazón de la alegría que mata de la alegría de la alegría de las